Música Aquí en la empresa Colimán llevo tres años trabajando. Me siento muy orgulloso de aquí en la empresa, de que tengo todos los beneficios y todas las ayudas, todas las prestaciones que me da la empresa. Me siento muy a gusto trabajando. Aquí he tenido muchos conocimientos de áreas de trabajo, que he estado elaborando. En Colimán tengo 13 años trabajando, los cuales lo he trabajado muy a gusto y me siento contento. Lo que hago, lo hago contento y lo hago feliz. Me gusta lo que hago, todo relacionado con el campo. Hago zanjas, drenes, canales y me orgullece que siempre estamos levantando producción de calidad. En cuestión de mi familia, Colimán ha hecho unos proyectos muy buenos para todos, de los cuales recibimos un apoyo que nos sirve en el hogar. Música 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 Música